Hola, buenas tardes, a ver si me escuchan. Pues me da mucho gusto estar aquí, gracias a una iniciativa que te quiero, que es que me contacto para hacer este gran reconocimiento que estamos haciendo a Alfredo Sosa y a Fernanda Parindia, por todo el trabajo que han realizado a lo largo de estos años en el jardín del arte, sabemos que no ha sido sencillo, sabemos que han sido unos años muy publicados, y pues me da mucho gusto que también hay un poder realizar ahorita por toda esta situación catastrófica que estamos viviendo. Entonces, la iniciativa de Piedra habla de que es una comunidad de artistas que es muy unida, y eso también habla muy bien de la Asociación Parindia del Arte, y desde el Instituto de la Argentina agradecer desde luego por el trabajo que ha trabajado con nosotros, porque necesitamos hacer un trabajo, siempre hay una disposición de su parte, por lo cual agradecemos muchísimo. Entonces, desde luego, necesitamos este reconocimiento que te hacen, que les hacen, todos los artistas de Piedra del Arte, y esperamos que sigan muchos años, gracias a la Asociación Parindia del Arte. Vamos a presentar a Alberto Padilla, con reconocimiento de Piedra del Arte, que hacemos cosas. Gracias. Fle capturing. You guys deserve it. These, these... Are you calling me to hurt? Gracias por mucho gusto.